qué tal mi gente estamos de nuevo por aquí con otro nuevo vídeo esta vez le traigo un vídeo súper interesante para aquella persona que quieren tener su propia nube privada y poder acceder desde cualquier dispositivo y lo más importante desde cualquier lugar a sus archivos personales entonces lo primero que tenemos que tener es una computadora ya sea una laptop o una con una computadora de mesa no importa cualquier computadora funciona no importa que sea lenta o no ya que este programa no exige mucho entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar este este programa que se llama tonido lo buscamos en google y procedemos a acceder a la página oficial de esta aplicación entonces lamentablemente lo que vemos en esta página siempre dice que está en mantenimiento no sé si a la fecha que tú vas a ver este vídeo va a decir que está en mantenimiento pero no te preocupes hay varias opciones como poner ese programa en una memoria usb y botearla desde ahí como si fuera un winter entonces si no lo deja de cargar mediante la aplicación o sea la página oficial simplemente ponemos tonido punto ese o bueno ese solamente después de tonido y entonces nos saldrá esta segunda página que es para descargarla de una fuente externa no se preocupe por nada porque simplemente no va a traer ningún tipo de virus ya escanea este programa con mi antivirus y no pasó nada entonces simplemente le damos aquí a descargar la última versión después de darle ahí nos dará otra opción para descargar y simplemente ahí se va a descargar el archivo luego de la instalación que es demasiado fácil por eso no presenté nada en el vídeo y también porque windows no me deja grabar la instalación porque estoy usando la aplicación directo de windows no descargar ningún programa externo para grabar entonces simplemente aquí nos registramos como ven lo haré en cámara rápida del registro es muy fácil simplemente ponen una cuenta y le dan a comprobar para ver si esa cuenta está disponible y luego pone la contraseña luego repitimos la contraseña de nuevo y por último colocamos un correo electrónico entonces no es necesario puede poner cualquier correo porque bueno para recuperar es mejor poner un correo personal pero no importa el correo porque a la hora de crear otra cuenta va a funcionar igualmente entonces ya estamos dentro de esta aplicación ya instalada en la columna la computadora entonces pongan atención a este paso le damos a siguiente aquí lo que vamos a hacer es básicamente darle permisos a este programa para poder acceder ya sea todos los archivos que tiene la computadora pero en mi caso lo que haré es darle solamente permiso a un solo archivo bueno a una sola carpeta le doy a la segunda opción está en inglés pero se entiende entonces vamos a agregar una carpeta predeterminada y como verán yo tengo ya una carpeta creada especialmente para este caso ya yo tengo esa carpeta diseñada para tener esa organización a la hora de yo guardar mis archivos entonces como verán aquí se llama copia de seguridad es la carpeta que voy a utilizar la le damos un clic para que entre y como ven aquí está detallado mis contactos documentos fotos y todo eso entonces ya le doy a aceptar y ya se ya se creará ese acceso a esa carpeta aquí hay una opción que no lo vamos a tocar porque a mí no me funciona bien tal vez porque el servidor no está funcionando de manera correcta pero no importa va a funcionar muy bien entonces aquí vemos que se puede instalar en varios dispositivos blackberry windows phone y android incluso iphone entonces simplemente lo que vamos a hacer es ir al teléfono buscamos la aplicación de tonido como vieron se puede descargar en iphone y también se puede cargar en android incluso blackberry y en otros dispositivos entonces la aplicación no pesa casi nada simplemente después de abrir le damos permiso para que acceda a los archivos del teléfono le vamos a permitir y aquí donde está el servidor lo que pondremos será esto lo que aparece en la parte superior derecha de la página o sea del programa ahí está el usuario y la contraseña fue la que ustedes pusieron a registrarse entonces simplemente escribimos lo que está ahí en mi caso será crudo test punto tonido id.com id.com entonces después de eso las cuentas a veces se pone automáticamente pero simplemente tendrás que poner el nombre de la cuenta que pusiste a la hora de registrar te le damos iniciar la sesión y ya estaría listo entonces ahora le voy a enseñar cómo hacer una copia de seguridad bueno si una copia de seguridad de las fotos de los vídeos y también la forma de descargar o subir archivos a esa nube virtual que podrás acceder desde cualquier dispositivo solamente poniendo el usuario y la contraseña entonces para nosotros descargar las cosas que tenemos ahí en el servidor o sea nuestra computadora aquí en esta opción de configuración que está afuera antes de entrar al servidor nos dejará elegir la carpeta para que se descargue lo que estamos bajando de esa nube como ven aquí estará en la carpeta de descarga si yo quiero le doy a cambiar y simplemente elijo una carpeta yo siempre elijo que se descargue en la carpeta de fotos porque mayormente lo que subo es fotos y vídeos entonces mejor que se descargue ahí entonces ya aquí no tenemos que ponerle como que dice no tenemos que activar nada si queremos activar ese bloqueo para que se bloquee la aplicación lo hacemos pero no es necesario entonces ya aquí estoy entrando a mi servidor personal y como ven tengo diferentes archivos ahí tengo los contatos documentos fotos y así no sé qué es lo que tenemos que hacer para descargar un ejemplo una música si queremos descargar solo una simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo que queremos como ven aquí diferentes opciones pero vamos a suponer que lo que queremos es descargar solo una entonces le damos a seleccionar una y le damos aquí a la flechita que está para abajo para descargar entonces como ven ahí ya está descargando y ya con eso estaría guardado en sus archivos ahora si lo que queremos es subir un archivo simplemente le damos aquí donde dice un love folder o sea como subir una carpeta y seleccionaremos lo que queremos si queremos subir el vídeo fotos aplicar sus carpetas de aplicación y si así no es precisamente quiero subir una sola foto lo que hago es seleccionar esa foto en específico selecciona esa foto y le doy a la flechita hacia arriba para subir y ya con eso estaría ya la foto en nuestro servidor personal como ven ahí solamente tenemos que actualizar y está la foto ahí ahora si lo que queremos es subir varios archivos hay varias opciones entonces simplemente le damos un ejemplo a foto y seleccionamos la cantidad de fotos que queremos ya que seleccionamos esa cantidad le damos a la flecha hacia arriba y simplemente con eso ya se guardará todas esas fotos en nuestra nube personal podemos borrarla una vez ya esté ahí por último ahora te voy a enseñar cómo crear una copia de seguridad automatizada lo primero que tenemos que hacer donde dice fuente aquí le damos a cambiar porque está predeterminada en una carpeta que no sabemos dónde es y si está en la sd o sea la micro sd la carpeta donde tienes las fotos y los vídeos simplemente lo cambia si pones esa carpeta que quieres que se haga una copia de seguridad automática no sé cómo le dije aquí donde ese wifi lo cambia si quiere que se cargue solamente con wifi o se cargue con las dos cosas con datos y con wifi como vemos ahí tiene una ubicación en la cual se guardará esa copia de seguridad la cual tendremos que cambiar ahora le voy a enseñar cómo la cambiaremos ya que viene por defecto y se guardará en un lugar donde no está nuestra copia de seguridad entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo vamos a ir a la computadora y aquí en la aplicación le damos donde dice ajustes y luego donde dice varios y deslizamos hacia abajo y buscaremos donde dice subida desde cámara entonces ahí en subida de cámara cambiaremos la ubicación simplemente le damos aquí donde tenemos la copia de seguridad y la colocamos donde queremos yo en mi caso la voy a colocar en fotos y ahí en fotos se va a crear una carpeta con el nombre de mi dispositivo donde se va a guardar toda esa copia de seguridad de fotos y vídeos que tengamos en esa carpeta ese proceso que hice ahí debía hacerlo en el inicio pero simplemente no me acordé de eso ahora cuando volvamos a hacer la de la copia de seguridad veremos que cuando seleccionemos el servidor seleccionamos el servidor que creamos y ahí se va a guardar en la carpeta que seleccionamos en la aplicación de la computadora si notamos aquí ya se está haciendo nuestra copia de seguridad de lo que tengo guardado específicamente en la carpeta que seleccione en la función de fuente ahí como ven ya se está guardando y se me hará una copia de seguridad automática desde esa carpeta entonces algo muy importante que seguramente mucha persona le va a pasar es que cuando descarguemos una foto o lo que sea ya sea un vídeo o un archivo es posible que se guarde en una carpeta que se quede oculta la información por qué pasa esto no sé simplemente traemos a los archivos e iremos a la ubicación donde guardamos las cosas no creare nos creará por el defecto una carpeta que se llama fotos porque ahí decidimos guardar la cosa que descargamos y simplemente lo que cae en esa carpeta lo copiaremos y lo pegaremos en una carpeta donde se quede visible no sé por qué no se ve pero eso me pasa a mí simplemente lo pegamos y listo y ahí estará todas las fotos y vídeos que descarguemos del celular entonces una cosa extra que quería decirle que es muy útil es que si tenemos vídeos películas lo que sea en la computadora podremos reproducirlos desde nuestro dispositivo o cualquier lugar donde esté instalada esta aplicación o donde podamos abrir el servidor de cualquier lugar entonces como ven ahí estoy reproduciendo un vídeo que tengo guardado y lo mismo puedes hacer con la música con la música pasa algo interesante yo creo que también pasa con la película pero no lo he probado o con las series es que te da la opción de reproducir cualquier música con la pantalla apagada no hay necesidad de tenerla en el dispositivo y también en la parte superior derecha tendremos una lista de toda la música que se encuentra en esa carpeta entonces muchas gracias por visitarnos si tiene cualquier pregunta déjamelo en los comentarios porque sé que se me pasó muchísimas cosas pero como la aplicación es muy fácil de utilizar lo dejé así para que el vídeo sea más corto puede contactarnos vía instagram o dejar tu comentario estaremos respondiendo toda la pregunta no importa no importa cuál sea ya saben gracias por visitar